Música A ustedes jóvenes que se gradúan al día de hoy y que comienzan pues, que dan el primer paso ya como funcionarios policiales dentro de la institución quiero felicitarles por este logro que han obtenido esta mañana El Instituto Técnico Policial cumple con su responsabilidad de poner a disposición 583 agentes de policía perteneciente a la promoción número 99 quienes además obtienen el título de técnico superior en ciencias policiales con orientación en seguridad comunitaria Música Felicitar a los familiares también, a los padres, madres, abuelos, tíos, hermanos todos los parientes pues, que en este evento siempre nos acompañan y que se sienten orgullosos de que un hijo suyo o un miembro de su familia, sea miembro de esta institución Música Constituyéndose como los primeros miembros de la carrera policial que se incorporan al servicio policial en el año 2019 consideramos que las nuevas generaciones representan una gran esperanza y sin lugar a dudas se sumarán a los nuevos cambios institucionales Música El trabajo de ser policía es un trabajo honorable porque es un trabajo de servicio porque es un trabajo de dedicación Música 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 Música